Hola muchachos, ¿qué tal? En el presente video vamos a tocar tres temas. Uno, sobre qué es una curva de colapso, sobre el tema de la deriva residual y sobre el cálculo del factor R, tanto de forma tradicional como acorde a la normativa más actual que hay. Y lógicamente no es que estos tres temas se encuentren completamente dispersos, ¿no? Sino que hay cierto entrelazamiento y por eso es que se encuentran dentro de un solo video. Vamos también a ver cómo se forma una curva de colapso y cómo es que se forma esta curva de deriva residual. Aquí tenemos algunas referencias que vamos a utilizar a lo largo del video. Así que vamos a iniciar. ¿Para qué me sirve una curva de colapso y una curva de deriva residual? Les presento una curva de colapso en la cual básicamente nos habla sobre, digamos, más o menos en qué aceleración, ¿no? Tanto puede ser de PGA como puede ser alguna aceleración respecto del periodo de la edificación. ¿Cuál es la probabilidad, no? Supongamos en el caso que sea del suelo, PGA, ¿no? La aceleración máxima que hay en el suelo. Saber cuál es la probabilidad de colapso si es que yo le coloco cierta intensidad de sismo, ¿no? Y esto es básicamente lo que se ve en esta curva lognormal. Es una curva de distribución acumulada que va desde 0 hasta 1, ¿no? Donde 1 sería el 100%. Y se puede, pues, observar, ¿no? Un poco cómo es que esto se da, ¿no? Acá también podemos ver otra curva de colapso, ¿no? En el que se ve que para un 100% se da, no sé, 2,3G aproximadamente. Y dirán, oh, acá hay algo que se ve más chévere, ¿no? Esto parece un Excel, ¿no? Está todo en inglés, parece bien hecha, ¿no? Bueno, esto de acá pertenece al FEMAP 58. Es uno de los Spreadsheets, que también, bueno, una hoja de cálculo, ¿no? En el cual te brindan el FEMAP 58 para que uno también pueda utilizarlo, ¿no? Ahora vamos a ver un poco sobre la deriva residual. ¿Y cómo se ve una deriva residual? ¿Qué es una deriva residual, primero, no? Bueno, una deriva residual se la pueden imaginar como, ¿qué pasa si hay un sismo, no? El edificio se mueve, ¿no? Pero después de que el edificio se mueve y ya apaga, ¿no? ¿El edificio quedará completamente vertical o no? ¿No? Entonces, probablemente no quede completamente vertical, ¿no? Entonces, acá se ve una curva, es una curva de deriva residual, el cual, digamos, se ve la probabilidad de que el edificio quede en un estado de daño, digamos, irreparable. Si es que, si es que, quedó ese daño irreparable en función de cuánto es la deriva normal, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que hay un 50% de probabilidad de que el edificio quede en un estado de daño irreparable si es que hay una deriva de 20 por mil, ¿no? Un 50% de probabilidad. Entonces, acá uno más o menos ya se puede, digamos, dar cuenta, ¿no? Un poco qué es lo que significa esta deriva residual. Entonces, ¿para qué me sirve esta...? Bueno, acá también tenemos, entre comillas, una curva de colapso, ¿no? Y dirán, pucha, ¿y esto qué tiene que ver con el tema, no? Uno es porque, en función, digamos, de lo que se ve acá en el pack, ¿no? Estos dos elementos, tanto una curva de colapso como una curva de deriva residual, se pueden incluir junto a otros factores para que yo pueda, digamos, determinar, además del costo, ¿no? Que puede existir ante un sismo, además de también de poder determinar cuánto es el costo anualizado, ¿no? También puedo saber la probabilidad de que haya un colapso. Puedo saber la probabilidad de que quede en un estado en el cual sea inseguro. Calcular cuánto es la probabilidad de que exista un daño completo, haya una pérdida completa, debido a una deriva residual, ¿no? Entonces, digamos, son factores importantes, ¿no? Porque, digamos, para todo este procedimiento que es un análisis por desempeño en base a recursos, acorde al FEMA P58, ¿no? Que te brinde este software pack, que también te brinde este documento en Excel, ¿no? Acá uno puede ver este documento que es el año 2018 a fines, en el cual te brindan, pues, todos estos volúmenes para que uno pueda entender cómo es que se puede realizar un desempeño en base a recursos, también llamado diseño en base a resiliencia, para que uno pueda tener otros parámetros de, digamos, para tomar decisiones, ¿no? Ya no es un daño, ¿no? Como un análisis por desempeño, sino acá vemos costos. Vemos términos que pueden ser entendidos ya por inversores o por propietarios, ¿no? ¿Cuánto dinero cuesta, no? Esto de acá que viene a ser probabilidad se puede pasar a lo que son años, ¿no? Esto cada mil años, ¿no? O una cuestión así. Entonces, digamos, esto ya, pues, se vuelve más entendible. Entonces, esto es uno, digamos, es una de las cuestiones para qué serviría esta curva de colapso irresival. Pero si nosotros revisamos el último ATC sobre lo que vienen a ser estos cálculos del R, tenemos el ATC 63. Aquí se habla sobre cómo se puede calcular el R. Es un documento bastante extenso. Y por ello también acá les muestro un paper, ¿no? El cual es un paper así, pequeño, pero que tiene todo bien concentrado, ¿no? Entonces, así, explicado, bien bonito. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de aquí abajo, vemos dos curvas de colapso, ¿no? Vemos una curva de colapso que se llama System 1 y en el costado vemos otra que se llama System 2. Esto, digamos, nos podemos imaginar como si System 1 fuera alguna estructura nueva que uno está planteando, ¿no? Digamos que yo he armado alguna estructura nueva con un material sumamente innovador, ¿no? Y lo tengo modelado, ¿no? Y por otro lado, yo digo, bueno, puedo hacerlo con estas características, pero también puedo cambiar algunas cositas por acá. Tengo algunas ideas y me armo otra alternativa que le voy a llamar System 2, ¿no? Ahora, imagínense que pueden calcular una curva de colapso. Entonces, tengo mi curva de colapso 1 y tengo mi curva de colapso 2. Uno de los parámetros, ¿no? Y ahora, esta es una edificación convencional y como una edificación convencional tiene que ser diseñada y también analizada bajo un sismo raro, ¿no? Entonces, ahí está. Pero acá, ¿pero qué es lo que te dice esto de aquí? O sea, tú tienes que analizarlo no bajo un sismo raro, ¿no? Te dice. Por si acaso, tienes que, digamos, tienes que determinarlo en función del sismo máximo. O sea, 1.5 veces el sismo raro. ¿Y qué vas a revisar en este punto? Vas a revisar que la probabilidad sea como máximo el 10%. O sea, que la probabilidad de colapso sea como máximo el 10%. Entonces, digamos, oye, acá sirve esta curva de colapso, ¿no? Entonces, acá vemos alguna de esos usos. ¿Hay cálculos más tradicionales para este factor de reducción r? Bueno, en este documento tenemos una especie de recopilación de cómo se fue añadiendo el término en r, ¿no? Se habla un poco acá y recordarán, supongo, de cuando estaban en la universidad y llevaban ingeniería antisísmica. Se hablaba de que el R, ¿no? Es una multiplicación de diversos factores, ¿no? Y la verdad es que cuando uno quiere, por ejemplo, a quienes, mira, acá le meto una foto, ¿ya? Para que vean que no les hablo de que todo yo lo sé en teoría. Porque la verdad es que, por ejemplo, sobre lo que vimos, de lo que es el cálculo de los costos y todo este tema, hay un curso, ¿no? El cual cuando ya lo vean ya no estará en construcción. No solamente falta editar algunos videos y ya queda, ¿no? Entonces, en este curso se da el paso a paso un poco sobre qué es la confiabilidad estructural, que es necesario para entender un poco más el FEMA. Y se habla sobre lo que es un... sobre cómo se pueden calcular estos costos, ¿no? Acorde a este software pack, acorde al FEMA P58, ¿no? Entonces, digamos, toda esa metodología se ve acá, ¿no? Se brindan videos, se brindan Excel, se brindan resúmenes, se brindan todos los papers necesarios para que uno pueda entender esto. Y todo esto se muestra aquí, todo este curso se presenta en pregrabado. Porque imagínense que sea en vivo, ¿no? Uno es difícil para mí para recordar toda esa cantidad de información así precisa, ¿no? Y todos los papers tenerlos listos ahí para presentarlos durante la clase. Y también es más tiempo y a veces cuando los que llevan estos cursos, ¿no? Están más ocupados probablemente, ¿no? Lógicamente que para llevar este curso, ¿no? No es que se tenga que llevar así como un primer curso, ¿no? Este fijo es necesario que se ponga un análisis no lineal tiempo-historia. Una vez que se van a realizar un análisis no lineal tiempo-historia, ya pueden irse también por lo que vendría a ser este cálculo de desempeño en base a costos, ¿no? Entonces, lo que yo les iba a mencionar, como estaba mencionando, esta multiplicación, ¿no? Mediante estos factores de R, ¿no? Que normalmente es ductilidad sobre resistencia. Otro por ahí le meten, bueno, lo normal es ductilidad sobre resistencia y redundancia, ¿no? Pero lógicamente estos factores han sido, digamos, han habido distintos valores del R, ¿no? Tanto acorde a que si ya no es en un D y el edificio no es en tridimensional, acorde al amortiguamiento, acorde a la disipación de energía. Han habido diversos autores que han hablado de infinidad de valores del R, ¿no? Y si uno intenta calcularlo mediante estas multiplicaciones, se va a dar cuenta que no sale, o sea, no se llega. Por ejemplo, acá tenemos un edificio que en la dirección X es de pórtico y en la dirección Y es de placas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se puede ver cómo se tiene el R8, ¿no? Pero en ductilidad, en ductilidad, o sea, si uno acaba multiplicando ductilidad por sobre resistencia, esto recuerdo que daba como 12, 13, ¿no? Pero daba más, daba como 18, ¿sí? Acá nada más hay, en términos de sobre resistencia, hay como 5, ¿no? Y en términos de ductilidad mínimo hay 4. Entonces tenemos 20, ¿no? Y en lo que sería redundancia, uf, ¿no? Ya nos hemos sobrepasado del R, ¿no? Entonces, ese término de R, a mi parecer, no es bueno, ¿no? Eso que se ve, no es bueno porque si alguien quiere hacer algún documento y corroborar el R, no le va a salir, ¿no? Al menos, a mí no me ha salido, y con todas las curvas de capacidad que he visto, tampoco, nunca les he visto algo similar, ¿no? Pero, por ejemplo, este es para el lado que es de albañilería, acá si sale el R3. Esto es para el deporte, acá si sale el R8. Y, digamos, ahí pues, sí se ve, ¿no? Sí se ve. Entonces, ahora, ¿y esto cómo es que sale, no? Bueno, esto no era tanto el tema, esto vamos a verlo un poco después, cuando ya toquemos esta norma más actual. Pero, por último, podemos dejar que otra de las formas más convencionales es mediante ciertos cálculos, digamos, ligeros y sobre la experiencia de los ingenieros, uno de los primeros ATCs, ¿no? Tal como se menciona, bueno, acá creo que también hay una mención sobre este primer documento, es el ATC-306, ¿no? Del año 1978, en el cual se publicaba un poco ya esta metodología actual, ¿no? Todo este diseño, ¿no? Mediante un análisis en moral, mediante fuerzas, ¿no? Entonces, todo esto se ve más o menos aquí, ¿no? Digamos, esto también sería algo tradicional. Fema P695, o también llamado ATC-63. ¿Cómo puedo calcular el R mediante estas normas? Un documento que es una especie de resumen, se habla también un poco sobre esta convención, ¿no? Que se tiene, ¿no? Esto no sirve para que uno pueda crear su propio valor del R, sino sirve para corroborar un R que ya se utiliza, ¿no? Para, digamos, ver cuál es ese valor del R. Entonces, acá, ¿qué es lo que se ve? Se ve una curva de capacidad, ¿no? Este, digamos, esta línea que se ve acá es un espectro elástico, o sea, sin ninguna reducción, con un R1 y aún 5% de amortiguamiento. Y lo que yo hago es que yo trazo esta línea como si mi edificación fuera elástica, ¿no? Y eso es lo que normalmente uno hace, ¿no? Uno hace su edificio como si fuera elástico y luego lo divide entre un factor R y estamos trabajando todos dentro de esta línea elástica. Entonces, si yo lo divido entre R, tengo este punto. Entonces, a mí, digamos, si yo estoy trabajando con este factor de R, digamos que lo lógico sería que si yo mido esto, me debería de salir R. Entonces, en el análisis en la lineal que se ha planteado, aquí tenemos este espectro elástico, tenemos esta fuerza elástica, y si nosotros lo dividimos, nos sale el R8 en los pórticos, y si lo dividimos en el caso de lo que viene a ser albañilería, nos sale el R3, ¿no? Es decir, esto se puede corroborar mediante un análisis en no lineal también. En el caso de que deseen aprender también cómo hacer un análisis en no lineal, también es parte de nuestros cursos, ¿no? En ese, por ejemplo, que estamos viendo, estamos viendo para este, ¿no? Para lo que es albañilería confinada, donde también se toma un poco de pórticos y un poco el tema de reparación. Mientras que, por otro lado, en el caso de que solamente quieren pórticos, aquí también tienen un curso de análisis en no lineal esático para pórticos, si quieren muros, acá le dan muros, ¿no? Solamente es cuestión de dar un clic y automáticamente tienen ya toda la descripción del curso, qué es lo que se aprende y qué es lo que hay en cada tópico, ¿no? Entonces, bueno, podemos continuar con esto. Y, bueno, esto, digamos, es una de las formas en las cuales yo puedo corroborar, ¿no? Acá se habla un poco más sobre el tema, ¿no? Lógicamente, si lo hago para un sismo máximo, el cual está amplificado 1.5 veces, el R también se encontrará multiplicado por 1.5. Y es básicamente lo que se menciona ahí, ¿no? Y acá también, ¿no? Por último, ya se habla sobre esto que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? De que si yo quiero calcular un nuevo R para una nueva estructura, tengo que tener un 10% de probabilidad para un sismo máximo en el caso que yo me encuentre diseñando una edificación convencional. Es decir, no un colegio, no un hospital, ¿no? No un estadio, ¿no? Y acá también se habla de que incluso, ¿no? En el caso de que yo tenga acá un sistema o dos, como era el que habíamos visto que eran dos alternativas, ¿no? Una, digamos, tiene 50, a pesar de que ambas, ¿no? Tengan un 10% de probabilidad para la misma aceleración, ¿no? Cuando se llega al 50% de colapso, no necesariamente ambas van a llegar a la misma aceleración, ¿no? Y esto, digamos, es un parámetro para que uno pueda decidir entre un sistema o otro sistema. Entonces, digamos, estos serían uno de los parámetros para hacer este cálculo del R para estructuras nuevas, ¿no? Y de forma más formal. ¿Cómo se forma una curva de colapso? En el FEMAP-58 se habla sobre cómo se puede formar, digamos, esta curva de colapso. Y lógicamente también se define, ¿no? Que es una curva de colapso y se define de varias formas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver algunas. ¿Cómo? Alguna inestabilidad lateral, ¿no? En el que ya no puede soportar cargas verticales. En el que tiene tal deformación que ya no puede resistir cargas laterales, ¿no? Y, digamos, esto de acá vendrían a ser, ¿no? Y acá también se habla de que analíticamente, ¿no? O sea, visto probablemente desde un software, ¿no? Así. Hay una inestabilidad numérica, ¿no? En el cual, digamos, tú estás viendo en un software. Ves que tu deriva va en 5, 10, 15, 20, 20, 22, 23. Y luego salta una deriva de 500. Ahí es donde se ve ya una inestabilidad o una respuesta muy alta, ¿no? Y se dice, bueno, aquí ya ha colapsado, ¿no? Entonces, eso sería una especie de parámetro, digamos, en el que ya se ve este colapso, ¿no? Dentro del software. Entonces, bueno, esto se encuentra en el capítulo 6, ¿no? De lo que vendría a ser el Fema P58 volumen 1. Acá se habla sobre los modos de colapso. Este es un tema que sí ingresa al pack y lo que básicamente te habla es sobre cómo uno considera que puede fallar. Fallan todos los pisos o falla un piso o falla el otro piso o fallan dos pisos, ¿no? Acá te dan algún ejemplo que lógicamente es un tema más extenso que sí se trata dentro del curso, pero por temas ya del video que no los voy a tocar. Y acá se habla sobre que una curva de colapso se ve definido por el valor medio y por la deviación estándar de esta distribución acumulada loco normal, ¿no? Lógicamente, la media se desea cuando en este punto o cuando en esta aceleración ha colapsado un 50% de veces. O sea, yo he corrido 10 registros escalados a esta aceleración y si veo que fallan 5, o sea, si veo que van a colapsar en 5 registros, entonces ahí tengo mi 50%, ¿no? Cómo se formula una curva de colapso con sus ejemplitos, todos se encuentran también en el curso. Entonces, acá también te hablas sobre cómo puedo yo definir este valor de beta en función acá de ciertas tablas o si quieres le colocas el 0.6. Pero eso no es todo, porque además el FEMAP 58 también te brinda la posibilidad en que tú coloques, digamos, que los valores de aceleración, coloques el número de análisis que se han realizado y que también coloques el número de veces que se ha colapsado, ¿no? Y si tú quieres, por ejemplo, acá vemos que no se encuentra muy bien encajado, ¿no? Pero si es que tú quieres, acá puedes utilizar el solver. Vamos a ver dónde está. Acá está el solver y acá las celdas variables son estas dos de aquí. Resolver. Y acá cómo pueden visualizar ya te ayuda a que tenga una curva que sí va a estar acorde, digamos, a los valores que se han visto aquí, ¿no? Como valores de números de colapso. Entonces, digamos, acá también mediante el FEMAP 58, mediante uno de sus documentos en Excel, también te pueden ayudar a formular esta curva, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo que correspondería a lo que es curva de colapso. ¿Cómo se forma una curva de deriva residual? Bueno, sobre cómo se forma, nuevamente tenemos que revisar el FEMAP 58, ¿no? El infalible FEMAP 58. Entonces, acá, desde arranque, ¿no? Te habla de que los softwares actuales no pueden tener una precisión en lo que viene a ser una deriva residual. Así que, si es que tú quieres saber cuánto vale tu deriva residual, tienes que aplicar alguna de estas fórmulas que se encuentran en función de cuál es este desplazamiento de fluencia, ¿no? En el cual se sale de la parte elástica del edificio y acá te dan algunos criterios de qué es lo que significa que se salga de esta parte elástica. Aquí, en la parte más inferior, vemos alguna especie de dibujito donde este que se llama transien viene a ser las derivas que todos estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y este que se llama residual vendría a ser esta deriva permanente que se va a quedar posterior a un sismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el que mi ductilidad sea de 4, ¿no? Es decir, que si en su fluencia tiene una deriva supongamos de 2 por 1000, ¿no? Cuando se encuentra en un 8 por 1000, esto de acá tiene una deriva permanente, es decir, el sismo para, pero mi edificio no se queda completamente vertical, sino que tiene una deriva permanente inferior a esta deriva de fluencia, ¿no? Aproximadamente a la mitad, digamos, o sea, 0.5. O sea, la mitad de 0.5 que era 2 es 1. Entonces se queda con una deriva residual de 1, ¿no? Y cuando se encuentra en una ductilidad de 1 es 0, ¿no? Acá inicio. Y lógicamente cuando me voy a valores ya de ductilidad bien altos, ¿no? Ya esta deriva residual también es bien alta, ¿no? O sea que se queda, digamos, si se ha movido como máximo una deriva de 20, no pone de 50, o sea, se queda, será pues 40, ¿no? Alguna cosa por ahí, ¿no? Entonces eso es lo que se estaría mencionando aquí, ¿no? En el que se situa si el edificio casi ha llegado a su límite es bien probable que ya no se pueda continuar en esa edificación, ¿no? Entonces, ¿qué más te brinda? Te brinda también el FALP 58 estados de daño en función de cuánto es tu deriva residual. Si te quedas con una deriva residual de 10 por 1000, este de acá, esto que nosotros vemos acá, sería el daño representativo que tú vas a visualizar en tu edificación, ¿no? Si tienes una deriva residual de 0.2 por 1000, el cual es el normal que se permite en construcciones nuevas, entonces, lo que vas a ver posterior a un sismo vendría a ser estos valores que tenemos aquí. ¿Qué más? Se habla sobre los estados de daño finales, ¿no? O sea, cuánto es la deriva en promedio por el cual, digamos que tu estructura estaría en un 50% ya de colapso, ¿no? O sea, el estado de daño 4 es peligro de colapso. Entonces esto, con estos valores nada más yo puedo armar ya mi curva de colapso para deriva residual. Entonces acá también nos brindan otros estados de daño, ¿no? Entonces, en conclusión, puedo yo obtener esta curva de deriva residual solo mediante la tablita, ¿no? Mediante esos valores que me dan yo puedo generar esta curva. Pero yo también tengo que agregar, ¿no? Cuánto es la deriva residual que me va a salir en cada sismo. Pero como el software no puede, ¿no? Como el software como dice la gran mayoría de software esto no pueden calcularlo y esto es cierto. En el ETABS, en el SAP, al menos que yo utilizo un montón, esto todavía no puede determinarlo. Van a tener que utilizar estas expresiones para obtener derivas residuales en función de sus derivas estos de aquí, Que se expresan mediante este término, ¿no? Y bueno, esto de acá sería todo sobre derivas residuales. Por último, les dejo las referencias por si quieren seguir investigando más al respecto.